Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el blog del día de hoy nos encontramos en una comunidad más de nuestro bello municipio de Izacamacitlán. El día de hoy nos encontramos en Santa María, Sotoltepec. Y como tú ya te la sabes, mi amigo, iremos a visitar a la gente, la iremos a entrevistar para preguntarle cuáles son sus tradiciones y culturas de esta comunidad. Vamos a ver a qué se dedican las personas de acá. Vamos a ir a preguntarles cuándo su feria patronal, a qué santo veneran. Y toda la historia de esta comunidad. No se pierdan este video porque se va a poner bastante interesante. Así es que te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas toda la historia de esta comunidad. ¡Comenzamos! Y bueno mis amigos, como ustedes pueden observar al llegar a esta comunidad, ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de las calles ya están adoquinadas. Esta comunidad cuenta con todos los servicios de educación básica. Pues aquí en esta comunidad también cuenta con su auditorio, cuenta con un campo deportivo para jugar fútbol. También cuenta con su hermosa iglesia. Vamos a ir a recorrer el pueblo a ver qué más nos podemos encontrar. Mis amigos, así es que quédense viendo este video porque se va a poner bastante interesante. ¡Continuamos! Y bueno mis amigos, empezando a recorrer parte de esta comunidad de Santa María, nos comentan que pues aquí en esta comunidad existe la producción de conejos. Buenos días señora, ¿con quién tenemos el gusto? Con Concepción Leal Portillo. Señora Concepción, queremos que nos explique un poco acerca de lo que es, digamos su día con día aquí en su granja. Pues aquí me dedico día con día a darle su alimentación a los animales, como lo ven a los conejitos, a separar conejos para engordar, a echar monta, aquí pues prácticamente aquí me la paso todos los días, es lo mismo. Bueno, pues sí, a echarle ganas para que los animales en poco tiempo salgan y hay que estarles siempre al pendiente de ellos. Y pues aquí hay conejo para mercado, para mascota, aquí quien guste alguna mascota aquí la encuentran, de tamaños lo hay. Ok señora, queremos que nos cuente qué tiempo lleva usted en esto de la granja de los conejos. Más o menos 11 años. Ok, y nos puede explicar un poco acerca de las razas que tiene usted aquí en su granja. Este es Nueva Zelanda y California. Ok, bueno, ahora que nos enteramos un poco acerca de lo de sus granjas, queremos que aproveche usted las cámaras para mandar algún saludo, algún amigo, algún familiar. Pues especialmente a mis hijos, ya que se encuentran lejos. Un saludo de corazón y pues que estén bien. Muchísimas gracias señoras por habernos recibido aquí en su granja y vamos a seguir avanzando más por la comunidad a ver qué más nos encontramos. Continuamos. Y bueno mis amigos, recorriendo parte de esta comunidad, nos encontramos ubicados en la casa de una de las personas, pues más mayores de esta comunidad. ¿Con quién tenemos el gusto? Anita, no seas fuertes. Señora, queremos que nos platique un poco de qué es lo que se acuerda usted de esta comunidad. Pues yo de que me acuerdo cuando empezaron a hacer esa iglesia, era una iglesia como cualquier casa, sí. Y ahora no porque ya la renovaron mucho. La vi todavía, pues apenas la estaban, cuando yo era yo, bajábamos al barrio. Sabíamos que estaban los guacales de madera, pero apenas estaban comenzando a hacer la santa iglesia. Pero pues era yo chamaca todavía. Ya después, pues, como no vivíamos acá, nosotros vivíamos más allá. Fueron a levantándole allá, levantándole. Me contaba mi esposo y mi suegro que ellos trabajaron ahí en esa parte. Para hacer el juzgado y para hacer la santa iglesia. De mi parte, me da mucho gusto que nos hayan visitado o nos anden visitando. Y Dios les preste vida y salud para seguir, que apenas van ustedes para allá. Hacer sus, como sus historias y ustedes. Tengo una hija, una está por Michoacán y la otra está en los Estados Unidos, por Los Ángeles. Se nombra Silvia López y Juana Escutia. Le mando muchos saludos, que estén bien. Bueno, mis amigos, pues, vamos a seguir recorriendo un poco más de este pueblo. Estos son unos datos bastante interesantes de esta comunidad. Así es que, mis amigos, vamos a recorrer más este pueblo. Vamos a ir a visitar a la gente, a ver qué más nos platica. Continuamos. Y bueno, mis amigos, estamos con una ciudadana más de esta comunidad. Hija de la señora que anteriormente acaba de darnos una entrevista. Y bueno, pues, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rosa López Macías. Señora Rosa, ¿cree que nos pueda contar alguna historia, alguna anécdota de esta comunidad? Que le haya contado su mamá, que le haya contado, pues, algún amigo, algún antepasado. Pues, una tía de nosotros, que era mucho más mayor que mi mamá, nos contaba muchas cosas de los federales, que venían las tropas. Y mi papá, este, tenían que, estaba bebé y tenían que meterle el chupón para que no llorara, porque si no, los federales se los llevaba y se metían en las cuevas ellas, por el miedo de los federales que pasaban y se las llevaban con todos hijos. Entonces, por eso, pues, ya no es como antes en estas comodidades, pero antes eran muchas cosas muy bonitas y realmente, pues, eso ya se va acabando. Y, pues, eso es todo lo que les cuento. Una parte, porque si no, tuviéramos más tiempo. Y mando un saludo para mi familia en México y para mi hermana en Michoacán y mi hermana que está en Estados Unidos. Y, bueno, mis amigos, vamos a recorrer un poco más esta comunidad para ver qué más nos encontramos. Así es que no se despeguen de su pantalla, porque se va a poner bastante interesante. Continuamos. Nos hemos encontrado con personas ya de mayor edad y, pues, ahorita estamos con una de ellas. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gusto Valdomar López Lobato. Muchísimo gusto, señor. ¿Cree que nos puede usted platicar acerca de cómo fueron los inicios de la comunidad de Santa María? Desde cuando me acuerdo, Gustavo, muy pobre de Santa María. Les cuento que había las cuatro casillas cuando más en el centro. Y, no, estaba en el palacio y como cuatro casillas era el único que había. Ok. ¿Usted qué tiempo lleva viviendo aquí en Santa María? Desde que nací aquí, desde aquí abajo. Ok. Ahora queremos que nos cuente un poco acerca de la hacienda que está aquí en Santa María. En la hacienda, francamente. Yo no trabajé, trabajó ni con su papá. Trabajaron acá el tiempo, yo no trabajé allá. Me trabajaron y ya, los metían, cuando salía al sol a trabajar, sacaban excursiones. Y cuando se iban a rayar los sábados, sacaban todas las noches porque le llegaron a su maicito para que se les de comer. Ok. Bueno, ahora queremos que nos cuente usted alguna historia, alguna anécdota que le haya pasado aquí en esta comunidad. Bueno, mis amigos, pues esas son algunas palabras y algunas anécdotas de este pueblo de Santa María que nos han venido contando algunas personas ya de mayor edad, pues vamos a seguir caminando por esta comunidad a ver qué más nos podemos encontrar y a ver a qué otra persona podemos entrevistar. Al seguir recorriendo más de esta comunidad, nos encontramos con otros ciudadanos de este pueblo. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gregorio López Martínez. Señor Gregorio, ¿qué cree que nos pueda decir cuántos habitantes son en esta comunidad? Como 550. Ok. ¿Cree que nos pueda usted contar cuál es su día con día aquí en la comunidad? ¿Usted a qué se dedica? Al campo. Bueno, ahora queremos que aproveche usted las cámaras para mandar algún saludo para un amigo, algún conocido, hijos. Te mando saludos, hijo de mi costa. ¿Hasta dónde se van los saludos? A Pisaco. Bueno, se van los saludos hasta Pisaco. Y bueno, mis amigos, vamos a seguir por esta travesía en esta comunidad a ver qué más nos encontramos. Así es que, mis amigos, no se despeguen de su pantalla porque vamos a continuar con este video. Bueno, mis amigos, estamos ubicados acá en una casa de otra señora, pues ya de mayor edad. ¿Con quién tenemos el gusto? Paula López. Y bueno, señora, ¿nos puede decir el nombre de quienes fueron sus padres de usted? Fue Manuel López y Eustolia López y Berrera. ¿Cree que nos puede usted contar algo acerca de la hacienda que está entrando a esta comunidad? Pues esa tienda, esa hacienda, era de mi papá. Y antes, mucho antes, era, la hacienda tenía mucho, como quiero decir, mucho ambiente. Tenía tienda, tenía teléfono, porque antes sacaban barro de allí del cerro, que le dicen el 1. Y le pidían, como estaba una fábrica por San Alfonso, allá acarriaban barro. Un hermano, se llamaba Miguel, tenía sus burritos, creo que cinco burros, y con esos cinco burros acarriaban barro para San Alfonso, porque ella hacía loda. Y los sábados había mucho comercio en ese lugar. Pero no sé, quebró la fábrica y ya, iban varios arreros a dejarle barro. Luego le hablaban a mi papá qué barro querían, qué barro necesitaban, del 1 al 2, y de ese tenían que llevar. Había muchos arreros, muchos, mi hermano Miguel fue uno. Y este, y acarriaban barro y había teléfono allí, vendían, vendían, había tienda, todo, ya estaba muy bonito. Muy lindo, pero ya se está cayendo la cara. Bueno, ahora queremos que aproveche usted las cámaras para mandar un saludo para sus familiares, para sus hijos, algún saludito en especial. Sí, yo le mando muchos saludos a un hijo que está en Apisaco. Muchos saludos y que Dios lo ayude y lo bendiga. Y lo ilumine para que no le falte nada, porque Dios nuestro Señor es muy maravilloso con nosotros. Y otro muchacho, otro hijo que se nombra Doroteo. Igual, le mando muchos, muchos saludos. Y espero en Dios que ha de estar bien y que Dios lo bendice. Y otra hija que se nombra Victoria, también allá está, en Apisaco. Y ella trabaja. Y también le mando muchos, muchos saludos a mi hija y lo quiera, la quiero mucho. Y a ver cuándo viene. Porque no ha venido el domingo, no sé si venga. Hay veces que viene los domingos, pero hay veces que viene con su esposo. Y tiene su hijo, Victoria, tiene su hijo en los Estados Unidos. Y ese hijo se nombra Alejandro. Alejandro Salinas Martínez. También le mando muchos, muchos saludos. Y espero en Dios que estén bien. Y que Dios me los bendiga. Y que estén bien. Bueno, mis amigos, pues como ustedes se pueden dar cuenta, nos venimos aquí a la casa de esta señora para encontrarnos con un dato bastante interesante de una hacienda calle en esta comunidad. Así es que, mis amigos, vamos a continuar con este video. Vamos a seguir marchando por aquí, por esta comunidad, para ver qué más nos encontramos. Estamos casi a punto de finalizar este video. Así es que no se despeguen de sus pantallas, porque vienen todavía algunas cosas que contarles. Continuamos. Nos encontramos en esta ya tarde con un amigo que ya lo habíamos visto el día que fuimos a Tenzoncoahuíctic. Y pues por allá nos encontramos y él nos hizo la invitación para que nosotros viniéramos a esta comunidad. A ver, mándanos un saludo. Mándale un saludo a toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues de antemano, muy buenas tardes a todos. De antemano agradecerles a la producción, que ahora sí que hayan tomado la invitación que se les hizo. Y bueno, aquí más que nada es invitarles a que conozcan Santa María, sus tradiciones, costumbres. Tenemos la fiesta del 2 de febrero, Día de la Candelaria, el día 15 de agosto, Virgen de la Asunción. Y pues también tradicionalmente tenemos nuestro carnaval de Semana Santa. ¿Algo más que quieras agregar para todos nuestros seguidores de YouTube? Pues sí, pues que se inscriban al canal de YouTube y pues hay que apoyen a la empresa que realmente está haciendo un trabajo, pues la verdad, pues increíble. Está tratando de dar a conocer las comunidades que realmente hay veces que son muy olvidadas por, pues a lo mejor por las administraciones, por los gobiernos. Y pues qué bueno que tomen la iniciativa de dar a conocer, pues tradiciones, costumbres de las comunidades. Y de antemano, pues muchas gracias por haber dado el tiempo para venir a visitar Santa María Sotoaltebeck. Bienvenidos. A ver, ahora sí, cuéntanos. ¿Qué onda con los quesos? ¿Qué onda con los quesos que haces? A ver, dinos. Bueno, pues de antemano es un trabajo que vengo desempeñando desde hace tres años. La verdad, pues yo estuve en la ciudad, ahora es que varios días o varios años. Y en realidad, pues al final, cuéntanos, vine a dar acá a mi tierra, orgullosamente de Santa María Sotoaltebeck. Y pues sí, en realidad, pues andaba yo buscando trabajo y dije, bueno, pues qué voy a hacer aquí, pues si no sé nada. Y realmente fue como salió la iniciativa de hacer los quesos. Y pues ahorita, la verdad, ya tenemos, pues amigos en Tenzon, en Vistahermosa, en Nocotla, en Xupanac, en Texucuishpa, Tatenocioco, Cruz de León. Y pues sí, de antemano es un autoempleo que, pues sí, que ayuda a aproximadamente seis familias. Y de antemano, pues muchísimas gracias y ahí estamos a la orden. Bueno, mis amigos, pues estas son las palabras de un amigo que, pues el cual fue el que nos invitó a que visitáramos esta comunidad. No olvides dejarnos acá abajo en los comentarios qué comunidad te gustaría que visitemos. Estamos a punto de finalizar este video. Así es que, mis amigos, no se pierdan el final, porque ahorita les vamos a mostrar unas tomas aéreas de dron para que ustedes conozcan más el pueblo desde las alturas. Continuamos. Y bueno, mis amigos, estamos ubicados al otro extremo de esta comunidad de Santa María, con otros ciudadanos más de esta comunidad. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Mauricio Martínez Huerta. Señor, ¿cree que nos puede usted platicar de cuándo es la feria patronal de esta comunidad? Por ahí nos comentan que hay dos fiestas. ¿Cree que nos puede explicar algo acerca de eso? Bueno, pues sí. Aquí una es el 2 de febrero. Se festeja la Virgen de la Candelaria y en agosto la Virgen de la Asunción. ¿Y cuáles son lo que hace aquí esta comunidad para festejar sus fiestas? ¿Qué eventos hacen para que la gente venga aquí a divertirse? Pues acá lo tradicional, bueno, del 2 de febrero, con cuestión de la iglesia, es la bendición de semillas. Y ya posteriormente, pues ya los días afuera es básquetbol, o sea jaripeo, también puede haber ahí gallos, dependiendo cómo se organice uno. ¿Y en la segunda fiesta igual hacen lo mismo o ponen algo diferente? No, ya un poco más diferente, porque como es tiempo de lluvias, pues a veces ya el jaripeo no se lleva a cabo esa ocasión. Bueno, lo que es agosto, pues lo regular es siempre febrero. Ok, bueno, ahora queremos que aproveche usted las cámaras para mandar algún saludo para algún amigo, algún conocido. No, pues saludos a todos los que nos están viendo por medio de esto, y también por ahí este saludo al Grupo Vagante de acá de Santa María, Cazadores de la Sierra, son dos grupos de acá de Santa María, dos grupos musicales. Ahora queremos que nos comente usted a qué se dedica aquí en la comunidad. Bueno, yo en lo particular, pues la mayor parte de tiempo al campo, ya de ahí fines de semana hago un poco de pan para vender por acá. ¿Aquí en la región? Sí, acá, sí. Y bueno, mis amigos, el señor Juan Mauricio fue tan amable y tan cortés de invitarnos un pan del que él hace con sus propias manos, artesanal, por supuesto. Y bueno, pues vamos a probar uno de sus panes. Muy buenos panes, amigos. Así es que cuando vengan por acá, visiten la panadería del señor Juan para que les gusten un rico pan. Y bueno, mis amigos, antes de finalizar este video, nos quisimos detener a saludar a un gran amigo de aquí, de Santa María, que pues fue uno de los productores de tomate aquí en esta comunidad. Y pues ahora vemos algo distinto. A ver, preséntanos, ¿cuál es su nombre? Mira, mi nombre es José Fulgencio García Olivares. Soy originario aquí de la comunidad de Santa María, Sotoltepec. Toda mi vida he vivido acá. Me dedico a la siembra de hortalizas. Hemos sembrado tomates de cáscara, hemos sembrado ajos. Y hoy estamos cambiando el cultivo por cebollas para hacer alternancia en el cultivo, para no hacer un monocultivo y que después, bueno, la tierra ya no nos quiera producir nada. A ver, cuéntenos usted, ¿cómo fue que inició esta iniciativa de ahora sembrar cebollas y dejar un poquito a un lado los tomates y los ajos? Mira, esto es, aquí diremos gracias al cambio climático, porque el cambio climático a nosotros nos ha traído dos, más o menos dos grados centígrados de temperaturas y es más calor, hace más calor que antes. Y ese cambio climático nos ha llevado a emigrar hacia cultivos que tengan, o sea, que sean adaptables a más temperatura. En este caso, la cebolla se cultiva a más temperatura. Su rango mínimo de temperatura es entre 12 grados, 10, 12 grados y pues soporta temperaturas hasta de 26, 28 grados para funcionar bien. Entonces, nosotros teníamos un promedio más o menos de unos 16 grados, pero de que viene el cambio climático nos aumenta y creo que nuestro promedio actual anda ahí por los 18 y 19 grados centígrados. Eso hace que el cultivo de la cebolla sea factible con nosotros, porque antes no lo era. Ahora cuéntenos usted, ¿cada vez que saca su cosecha, la vende por acá en la región o la saca a otros lugares? Casi, cuando son volúmenes grandes, se comercializan en la central de abastos en México. Los volúmenes pequeños, cuando es pequeño, comercializamos aquí en las comunidades cercanas, bueno, en Chignahuapa, en Zacatlán, en Apisaco, pero ya cuando el volumen es más grande, cuando la cosecha viene mejor, siempre buscamos salir fuera o inclusive buscar empacadora para que, si el producto da la calidad, el estándar para empacadora, se manda empacadora, aunque la empacadora esté algo lejos, nos toca la empacadora lejos, porque aquí es hasta Catzingo, pero si da el estándar de calidad, no importa, la distancia se lleva empacadora. Bueno, pues ahora de que ya nos explicó un poco de lo que son sus cultivos, queremos que aproveche usted las cámaras para mandar unos saludos a algunos amigos, conocidos, hijos, la familia. Pues mira, saludos a los que están allá del otro lado, echándole ganas, de cierta forma son un impulso para los que se quedan acá, porque ellos van a exponer su vida, van a estar allá como no se trabaja aquí, pero pues hay que saludarlos y échenles ganas, échenle ganas a todos los paisanos de Iztacamacitlán que están allá del otro lado, échenle ganas para salir adelante. Y bueno, mis amigos, estas son las palabras de un ciudadano más de esta comunidad. Como pueden ver, ahorita les vamos a mostrar algunas tomas de lo que son sus cultivos. Y pues bueno, mis amigos, estamos ya a punto de finalizar este video, no se pierdan las tomas aéreas del drone que les vamos a mostrar en unos momentos. Y bueno, continuamos. Y bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que te haya gustado. No olvides dejarnos acá abajo en los comentarios ¿qué comunidad te gustaría que visitemos? Por acá abajo en la descripción te vamos a dejar nuestros datos y nuestros números para que te comuniques con nosotros. Dale muchos, muchos likes, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Esto fue Santa María Soto Altepec, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!